Y es eterno en esta vida, todos somos pasajeros, debimos el presente, de mañana solo Dios sabe. Y es la verdad, María Jean Cali, la consentida chelera. Y esta linda melodía, con las rutas de Huancayo-Jauja, con elegancia, con estilo, con sentimiento. Lo que está que me va a acompañar cuando yo muera, y esta contratata, cancelata y bien pagada. Lo que está que me va a acompañar cuando yo muera, y esta contratata, cancelata y bien pagada. No te preocupes mi amor, llame tu mamá, no vienes a verme, para qué vas a venir, si tú nunca me acepto. Solo harás el papel, de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros, que me llamaste sinceramente. El día que yo me muera, no quiero que lloren, solo les pido que me lleven, siempre en sus corazones. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son conocidos, amigos y familiares. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son conocidos, padrinos y familiares. No te preocupes mi amor, llame tu mamá, no vienes a verme, para qué vas a pedir, si tú nunca me has querido. Solo ahorrarás el papel, de llorar hipócritamente, diciendo a unos y a otros, que me llamaste sinceramente. Ayer hablé, con el guardián del cementerio, para que cuides mi culpa, entre cupas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Ayer hablé, con el guardián del cementerio, para que cuides mi culpa, entre cupas y canciones, hemos cerrado el compromiso. Un cariño para Francisco Yangali, Marcelina Yangali. En la familia, yangali. Arriba la manito, la mano arriba. Se baila, se goza, se goza, se baila, así, así. Zapateadito, zapateadito, así, 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 vueltita, vueltita, esto sí. Para la gran colonia peruana, en los Estados Unidos, goza, goza, ya que linchapia. Arriba. 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 ¡Gracias!